hola chicos hola chicas bienvenidos a un nuevo video hoy estamos para enseñarles cómo hacer videos en 2d con el celular bueno tienen que ir a play store buscar grabador de pantalla con instalar duvet recorder grabador pantalla le dan ponen instalando pueden instalar cuando termina de instalarse vayan a abrir oa la pantalla van a ajustes buscan cámara y ahí les aparece bueno más o menos así se hace bueno chicos es todo por hoy no olviden suscribirse y darle like y activar la campanita y bueno eso es todo por hoy así que chao